¿Dónde estuviste esta vez? Cuéntanos, por favor. Bueno, les cuento. Este fin de semana, el que acaba de pasar, me fui a Arequipa. ¡El carnavalío! ¡El carnavalío! ¡Rico viajas! Me fui a Arequipa, no sabes. Aparte de que comí espectacularmente bien, como siempre. Obviamente camarones no comí porque están... ¡Verdad! Hay que respetar, hay que respetar. Me fui a un sitio que se llama Paladar 1900. ¿Te has contado que es espectacular? Es espectacular. ¿Sabes lo rico que se come ahí? Aparte el dueño es pintoresco. Es una personalidad y desde acá tenemos la invitación al turco para que venga un día a cocinar aquí a Olatos. Un saludo para él, para su familia. Nos fuimos a Mejía. Ya, la playa Chiquichiqui, claro que conozco. Muy lindo Mejía, me encantó. Un concepto de balneario bonito. Antiguo. Antiguo. O sea, el balneario de verdad. El balneario de verdad. La verdad que el equipo está súper lindo, limpiecito, ordenadísimo. Así que un saludo para todos los adéquipos. ¡Queremos ver! ¡Vamos a ver el videíto! Ahí va. Yo voy a estar el domingo 3. ¡En ruta! ¡Me muero con los capitanes! Estamos volando a 33.000 pies y no, en realidad tenemos la ruta para nosotros. ¡Oh, tranquilos! Nos espera el equipo. Exactamente. ¡Qué maneje, Gigi! ¡Qué gracioso seré! Gracias, chicos. ¡Listo, señores! Llegamos a la ciudad blanca y nos reciben con lluvia. Mañana tempranito nos vamos a Mejía, la playa. ¡Chas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el gerente del hotel. Bienvenida al Hotel Libertador en Arequipa. Pero te recomiendo ahora en esta época, playas. La movida es en Mojía. Hemos preparado para ustedes una habitación que es la que estuvo Marc Anthony la semana pasada. Bueno, bien bañaditos, recién salimos del hotel y yo le digo, Miki, yo no voy a grabar nada. Si antes no comemos. Así que hemos venido a paladar 1.900 aquí en Arequipa. ¿Y qué creen? Un turco es el dueño. ¿Vamos? Me voy a presentar al Cholito Lindo, pues. ¡Al Cholito Lindo! Tú no eres. Es de esto, ¿ah? Dice que había un cholo que le gustaba el whisky, también las rubias. Se sentía dulce y se puso los ojos verdes para verse mejor. Bien servido, generosamente. Y al encontrarse con Gigi, el cholo se puso rojo. Cholito Lindo. ¡Me muero! Y la Gigi, una coqueta. ¡Salud! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Ay, Cholito Lindo! Dame un beso. Le dio zapazo el cholito este. Yo vine a conocer al turco. ¡Uy, mi, 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 mi. ¿Qué hace un turco en Arequipa? Cocinando. Atención, tenemos hasta público. Ahorita te vamos a presentar un plato que se llama purungo. Vamos a hacer un miguelito amable. Es un fondant de chocolate, un volcán, otra explosión de sabores, de gustos. ¡Uy, pero rodando de aquí! Por supuesto. ¡Ay, esto es lo que nos gusta! Dame esos cinco turcos. ¡Eso! Sí, golpealo. No va a ser una sorpresa, nada, volando, ¿no? ¡Ahí está! ¡Atención! Y bueno, antes de llegar a Mejía, hemos parado para estirar las piernas luego de dos horas en camino, en carro, en Moyendo. Una ciudad muy pintoresca, muy bonita y la gente bien pila. Estoy acá acompañada de mi amigo Miguel Grau. Y bueno, y por fin llegamos a Mejía. Este es el balneario de los arequipeños. Bien chiquichiquia. Hay casas lindas, casas tradicionales. Miren, la playa está espectacular. Y un sol. ¡Au! Darwin, hazte una toma circular para que la gente pueda apreciar lo linda que es la Plaza de Armas de Arequipa. Pónchate la catedral tan linda. No, no saben lo que es de noche. Ya van a ver. Oigan, chequen el señor que está parado ahí en la punta de la pileta. Se llama el Tuturutu. Dice que él en la antigüedad era el que anunciaba cuando venía así algún invitado así bien chiquichiqui, bien ilustre. Él pasaba la voz. ¡Au! No dejen de visitar la ciudad blanca. Tiene una gastronomía deliciosa. Unas playas únicas. Un paisaje alucinante. ¡Acupe! 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 ¿Quién dice que los arequipeños no se saben divertir? La rumba arrancó y hemos venido acá por unos previos a cero. Luego a Forum. ¡Me muero! ¡Qué rumbón! Y bueno, la noche recién empieza aquí en Forum. Yo me voy a descansar porque mañana temprano tengo que trabajar. Sí, 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 a descansar. Ahora sí me pude adormir. Luego de la rumba a las 5 de la mañana, en Lima tenemos el macuito. Tenemos todo lo siendo el monstruo. Acá, ¿qué creen? ¡El turco! El mirador de Carmen Alto. Uno viene acá y ve los tres volcanes. El Pichu Pichu. Me gusta su nombre. El Misti y el Chachani. ¡Qué bonito! 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 ¡Mamá! Desde aquí, el mirador de Yanaguara tiene una vista panorámica espectacular de toda, todita, toda el equipo. ¡Nobios! Ya nos casamos. ¿Y cuánto tiempo ha estado enamorado? Tres años. ¿Y a dónde te la vas a llevar desde mi? A Cabaná. ¿No la suelta? Dicen que ver una novia trae suerte. Aplaudan a la novia, pues, ustedes. Y bueno, ahora sí, no tienen justificación para no visitar Arequipa. Y desde esta plaza hermosa, una de las más lindas del Perú, por cierto, me despido de ustedes. Ya saben todos los que tienen que ir, tienen que ir a YouTube con comer, tienen que ir a Mijía, tienen que ir a la discoteca, forma, todo, todito, todo. Si no, que pavo, ¿qué te la vas a quedar? Así se disfruta la chamba y bola a todos. Bien, Gigi. Oye, qué rico, Gigi. Qué lindo. Un saludo para todos los arequipeños. ¿Dónde nos vamos próximamente a estamparte? ¿Nos vamos a ir, Miki? Qué romántica esas tardes en la playa de Mijía. Lindo, Mijía. Bien romántica esa despedida. Por tiempo, por tiempo no alcanzó a poner más de Mijía. Por tiempo. Por tiempo. Miki, qué pena. Quiero contar por qué.